Nuevo bloque en Versión Vanguardia y vamos a hablar de un tema que a ustedes les interesa y que mucho consultan como es la sexualidad y por supuesto desde Versión Vanguardia lo hacemos desde la educación sexual, educar es llevarles el conocimiento, las notas a profesionales referentes que investigan, que estudian y que analizan la aparición de distintas cosas y diferentes temas con la seriedad que esto lo amerita. Bueno, mucho se ha hablado en este último tiempo sobre la aparición del viagra femenino. ¿Qué tiene que ver con el viagra masculino? ¿Esto es parecido? ¿Qué tiene que ver la mujer cuando disminuye su deseo sexual? ¿Si es algo normal o es algo para medicar? Por supuesto consultamos a la presidenta de la Asociación Rosarina de Educación Sexual, la psicóloga especialista en sexualidad Silvana Saboini y esto nos decía. Cuando apareció mediáticamente salió como el viagra femenino, pero en realidad tiene un mecanismo de acción muy diverso a lo que es el sildenafil, digamos que es la droga que actúa a nivel más bien de la zona genital, digamos en los varones, regulando el flujo sanguíneo, o sea es una acción sobre inhibiendo una enzima que es la que no va a impedir que siga pasando un flujo importante de sangre con lo cual se logra una erección. Bueno, eso que ocurre a nivel del viagra masculino no tiene nada que ver con lo que es el mecanismo de acción de la flibanserina, que es la droga que aprobaron digamos en agosto de este año para el tratamiento del deseo sexual hipoactivo en la mujer, pero específicamente si uno ve la monografía del producto está destinado o pensado para mujeres premenopáusicas, es decir, para la mujer pero no en todas las etapas de la vida. Ahora, ¿qué es lo más importante a saber? No se trata, digamos, de una acción hormonal o de una acción local, es una acción sobre el sistema nervioso central y eso es importante porque tiene muchas consecuencias. Más allá de que se conocen y ha salido en los medios digamos cuáles son todos los efectos secundarios indeseables que potencialmente puede presentar, tenemos que saber que tiene su acción en la más íntimo mecanismo digamos de la neuroquímica cerebral. Inhibe algunos centros para la serotonina y activa o excita otros centros. Vos habrás escuchado hablar de la serotonina. Totalmente, a través de las neurociencias nos explica lo importante que es mantener esto, ¿no? Yo sé que vos en tu staff tenés neurocientistas muy importantes, entonces habrá, tu público estará acostumbrado a escuchar, digamos, este término. La serotonina o 5-hidroxitriptamina en nombre técnico es un neurotransmisor que actúa sobre el estado de ánimo, sobre el sueño, sobre el apetito, sobre el humor. Eso es lo más importante. Entonces, dijimos que la flibanserina inhibe algunos centros serotoninérgicos y excita otros receptores serotoninérgicos. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente estamos hablando de un psicofármaco. Con todo lo que esto implica, digamos, para la administración a una persona que no padece una psicopatología. Claro, porque estamos hablando de, en casos de falta de deseo. Y bueno, hay otras cosas para poder lograrlo, ¿verdad? Sin utilizar un psicofármaco, o si en algunos casos, no sé, vos sos la que lo evaluás. Exactamente. Y ahí viene, mirá, esto que decís es muy importante porque cómo entendemos, cómo conceptualizamos el deseo, es una posición hasta casi, te diría, epistemológica ante la terapéutica farmacológica o no del deseo. La medicalización del deseo. Esto es algo que deseamos hacer. En terapia sexual insistimos siempre en correr el foco de atención de la genitalidad, de la expectativa de desempeño y todo este esfuerzo que hacemos por correrlo de allí y poder focalizar en cambio en el placer sexual, en el que la persona esté relajada, en que haya conexión emocional. Todo esto lo estamos abandonando para administrar un psicofármaco que lo que hace es actuar, como decía, sobre la serotonina, liberando o permitiendo que aumente la actividad de la dopamina y haya más ganas de. Pero ganas de, en el sentido más amplio del término. Más robótico. Ganas de, pero no solo, no necesariamente de tener un encuentro sexual. La dopamina, si bien es una sustancia del cerebro que aumenta cuando uno está enamorado, también aumenta cuando estamos en un proyecto que nos entusiasma. Y tenemos ganas. Es la droga de la motivación. Es, digamos, el haz de la recompensa es dopaminérgico. El haz de la recompensa, digo, es el sistema de la motivación humana, lo que nos hace conducir hacia o orientar hacia tal o cual actividad o preferencia. Y esto se logra con un autoconocimiento y con otro tipo de cosas que no se tiene que apelar a la farmacología. Claro. Se logra en el vínculo, se logra, como vos decís y lo hemos charlado más de una vez, en el autoconocimiento. Pero, además, yo me pregunto, Anabel, ¿cuál es el problema de que una mujer de mediana edad, en un momento determinado, ante una crisis vital, porque crisis es cambio. Entonces, cuando estamos ante un cambio en su ciclo mensual, cuando es un momento previo, digamos, a que haya un gran cambio en la etapa, en los momentos vitales, ¿cuál es el problema en que esa mujer tenga una disminución del deseo sexual? Porque también caemos en una ética de consumo de placer sexual. Es decir, esto de hay que tener deseo y hay que tener este nivel de deseo. Exacto. Digo, ¿por qué? Porque el deseo fluctúa. Es decir, la mujer puede, igual que el varón, en distintos momentos tener distintos niveles de deseo, de interés y de ganas de ser susceptible, de recibir los estímulos para entrar en excitación. Vos acá estás relacionando un poco el poder consumirlo o no, o preocuparse, de acuerdo a la edad también, ¿no? Que la falta de deseo está relacionada a la edad. ¿Y siempre es así o puede ocurrir falta de deseo en edades más tempranas? No, ocurre a todas las edades. Lo que digo es que esta droga fue pensada para esa etapa de la vida porque es cierto que, digamos, las fluctuaciones hormonales que se van produciendo en la perimenopausia, porque menopausia consideramos el momento en el cual se retira, digamos, de la menstruación, cuando se cumple un año del último periodo menstrual, pero hay en la perimenopausia, hablamos de años antes y después de. Entonces, todos esos movimientos neuroendocrinos, por supuesto, que también van a afectar directa o indirectamente el deseo, pero porque también van a afectar el deseo de trabajar, las ganas de hacer actividad física, van a afectar la vida social o no. Claro, porque depende de cada uno, ¿no? Exacto. Como cada mujer vive, es decir, hay mujeres que atraviesan la menopausia sin que su deseo sexual se vea alterado en absoluto. Hay otras que tienen esta disminución y tienen derecho a tenerla. Hay que respetar el cuerpo, claro, totalmente. ¿Por qué tener que medicalizar el deseo? O sea, nada, a ver, insisto, el Sildenafil, o el Viagra, digamos, masculino, actúa sobre, para cuando hay dificultades orgánicas para lograr una erección, actúa en la fase de excitación. Entonces, bienvenido sea para los varones, digamos, que tienen esa organicidad. Ahora, la flibanserina no actúa en la excitación ni para facilitar el orgasmo. Actúa, digamos, a nivel del sistema nervioso central y la expectativa es que actúe sobre el deseo sexual. Entonces, yo digo, medicalizamos el deseo. Eso es lo que digo que es un cuestionamiento ético, que yo como terapeuta sexual, no lo veo, ojo, no me quiero anticipar, digamos, a lo que es, a lo que sean las evidencias en la experiencia clínica. Pero hoy por hoy mi opinión es que prefiero conservar el deseo con toda la complejidad humana que lo caracteriza, ¿no? Lo, por favor. Lo, por favor. Lo, por favor. Lo, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.